El que la narra como son, sí, Rila y Justin White Son historias viejas en el ghetto y simplemente la narramos con talento Ayer soñé que tenía par de millones Soñé que a la vieja le regalé par de mansiones Soñé que sonaba en todas las rayos estaciones Que nos movíamos en aviones Mamá, me llama a la calle Voy con la bendición que el metal no me falle Los menores están chucos y no están dando detalles Papá, Dios, cuida a mi madre Mamá, me estoy metiendo en lío La calle está muy fría y en nadie confío No eran panas los paralíos Y usted siempre me lo dijo Si la calle me llama, mamita, yo le contesto Sabes que como ratón yo ando detrás del queso Y es que es en la calle más donde se encuentran los pesos Yo quiero comer carne porque me cansé del hueso No se preocupe, vieja, que usted pare un día relleno Voy fuerte con la bendición y siempre llevo el tiempo No quiero dejar la calle pero man aferro Es que tengo una obsesión con el puto dinero Mami, yo me puse pa' la vuelta Aunque de la familia yo sea la vejanera Los envidiosos que el dedo se lo metan Si solo estoy enfocado en llenar mi cuenta Sé que te dicen que yo soy humillante Que ando en malos pasos y camino con ganas Y le hace poco de envidiosos que le suban al parlante Que aunque tenga un metal el hijo tuyo es cantante Mamá, me llama a la calle Voy con la bendición que el metal no me falle Los menores están chucky y no están dando detalles Papá, Dios, cuida a mi madre Mamá, me estoy metiendo en lío La calle está muy fría y en nadie confío No eran panas los panas míos Y ese siempre me lo dijo Y antes que no tocaba ni las mil reproducciones Y ahora gracias a Dios ya tocamos par de millones Perfil bajo sigo subiendo escalones Goleador en la cancha ya metimos varios goles Mamá, sigo fuerte aquí en la esquina Joseando con los frenes buscando pa' la comida Viejo se sabe que yo soy artista Pero es que a veces también corro de la policía Yo recuerdo que por mí no daban nada Les escribía, les llamaba y no me contestaba ¿Por qué puertas si me las cerraban en la cara? Pero seguí fuerte, nunca agaché la mirada ¿Qué me importa a mí? ¿Qué a mí no estén creyendo? Papá, Dios mío, la fuerza que me está subiendo Igual sigo firme, no olvido de dónde vengo Los pies sobre la tierra los mantengo Mamá, me llama a la calle Voy con la bendición que el metal no me falle Los menores están chucky y no están dando detalles Papá, Dios, cuida mi madre Mamá, me estoy metiendo en lío La calle está muy fría y en nadie confío No eran panas los panas míos Y usted siempre me lo dijo El que la narra como son, sí Justin White Somos del barrio pero seguimos con el Grammy A la abuelita underground, Vision Music Arra JC Guy ¿Qué dice el JFM? Jeremiah Pura Toler, papi ¿Qué es lo que dice el Cosser? Gaza De Costa Rica pa'l mundo, papi ¿Qué es lo que dice Gamboa? La mala vida aquí no pasa Dígale, Chocón Son andas a los guetos de la USA Sin historias viejas en el ghetto Y nosotros simplemente la narramos con talento ¿Qué es lo que dice Cripp on the Beats? ¿Qué es lo que dice el Original B-Reilly? Yeah Relay, Relay Al segundo de Barajos en Musical